Una cuestión de privilegio, tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Frade. Gracias, Presidente. Bueno, no voy a hablar como odiadora, me hubiera gustado que la diputada preopinante esté hablando acá y no en la casa, porque pareciera que goza de muy buena salud, pero bueno, no importa. Los diputados que hemos ido a Formosa hemos ido previo a una invitación que cursamos a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara presidida por el oficialismo. No hemos obtenido ninguna respuesta, porque en realidad no queríamos ir solos, justamente porque no era una aventura electoralista ni era una expedición odiadora, sino que lo que queríamos era ser responsables y verificar si lo que se venía diciendo en los medios de comunicación era cierto o no. Eso es lo que hace un diputado responsable, sobre todo si preside una Comisión de Derechos Humanos. En un año donde hubo en la provincia de Formosa 8.000 personas durante 8 meses en la ruta esperando un fallo de la Corte Suprema para que puedan volver a su casa. No está en discusión, no la violación, la supresión de derechos humanos en Formosa, porque lo dijo el senador Mayán. A ver, gente, el senador Mayán dijo en pandemia no hay derecho. No me lo desacrediten, porque es un senador del oficialismo. Y efectivamente, en Formosa, en pandemia, no hay derechos. Yo no voy a discutir con la soberbia de alguien que cree que Formosa es un país aparte y que Gildo Infran es Napoleón, porque me parece que caería en el ridículo contestar eso. Gildo Infran tiene un sistema por el cual, de modo sistemático, no sólo ha sometido al empobrecimiento de todos los formoseños, sino que los ha hecho dependientes y ahora está sembrando un sistema de terror, donde la gente cree que el hisopado es sinónimo de detención. Y hoy, en Formosa, hay un sistema de 1.200 detenidos ilegales que ellos llaman aislados. Mire, Presidente, me vine con dolor en el cuerpo y en el alma, y le voy a hablar acá a los jóvenes de esta Cámara, no a los diputados viejos que ya están corruptos, ya no les importa nada, son insensibles. Le voy a hablar a los jóvenes, porque dentro del oficialismo estoy segura que hay muchos jóvenes que hubieran querido venir con nosotros y que están pensando y quieren sentir el dolor que sentimos nosotros en Formosa, pero no lo pueden hacer. Y les voy a decir a esos jóvenes que son muy valientes y que tienen la camiseta de los derechos humanos puestos, que no se dejen llevar por una dirigencia que los está llevando para cualquier lado, porque cuando entregan la dignidad y el compromiso por los derechos humanos, no vuelven de eso. Y hay valores. En esta Cámara, en todos los sectores políticos, hay valores. Y yo quiero que despertemos y que acompañemos juntos al pueblo sufriente de Formosa. 160 días clorinda aislados. ¿Alguno de ustedes resistiría a eso? No poder trabajar, no poder salir a atenderse en sistemas de salud, interrumpir tratamientos oncológicos, mamás de chicos TEAS que han debido suspender por un año los tratamientos. ¿Alguno de ustedes, alguna de las mamás o papás que están acá, aceptarían que le hisopen a un hijo de dos años, de tres años, Gildo Infrán los hisopa? Mire, yo no voy a decir lo que pienso de Gildo Infrán. Y seguramente va a ganar la próxima elección. Y esto no significa que no sea un dictador, es un dictador. Y viola y suprime los derechos humanos. Y este interbloque va a seguir viajando a Tucumán y a todas las provincias porque vamos a estar al lado de los que sufren y de todos aquellos a los que le están privando los derechos. Hay un montón de Úrsulas en Formosa. Chicas, reaccionen. Hay mujeres en Formosa a las que le están hisopando hijos de dos años. Saquen esos carteles y vengan a Formosa. Pronto vamos a hacer un viaje, yo las invito, para que veamos juntas lo que estamos viendo. Comprometanse. Mire, señor Presidente, Pietra Gala el 14 de abril hizo una presentación como a mi Cuscuriae defendiendo a Boudou y a Milagro Salas porque decía que el cautiverio de ellos era tortuoso. Y ahora va a Formosa y no ve nada. ¿Saben qué? Pietra Gala es un infame encubridor que tiene que renunciar ya. Gracias, Presidente. Gracias, diputada. Su cuestión será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales.